Lo último, la superintendencia de sociedades adoptó decisiones en torno a la compañía Colombo-Venezolana Monómero. Sol Suárez nos amplía. Catalina, televidentes, buenas tardes. En semanas pasadas, esta compañía Colombo-Venezolana, Morómenos, le había solicitado una ayuda financiera a la superintendencia de sociedades. Es decir, que le ayudaran a estructurar todos los números, las finanzas de la compañía para pagarle a creedores y también para evitar una liquidación o crisis peor. Sin embargo, en ese momento la superintendencia le solicita unos informes financieros a la compañía y Monómeros nunca entregó estos documentos a la entidad. Semanas después, es decir, hoy la superintendencia informa al país que Monómeros solicita entonces desistir de este proceso de reorganización, de esta ayuda financiera. Y la superintendencia de sociedades acepta este desistimiento y por eso suelta la reorganización de la compañía. Sin embargo, también hay que aclarar que el control es otra instancia que aún sigue en pie en otra dependencia de la entidad y lo controla por tres razones. Por encontrar deficiencias administrativas, económicas y también judiciales. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.